Fueron en vano mis ruegos Mira querido que al final de cuentas tus besos sean para mi Que triste aquella noche Recuerdas mi vida, no mas te alejaste ni nada de ti Fueron en vano mis ruegos Hasta con mi reina salí del abismo, al fin suerte cambió Ya los mariachis están cantando de nuevo Ya de mis ojos no puede brotar el llanto Ya de mis manos no has compas, no mas caerá No fueron en vano mis ruegos Sabia que tu vida ya estaba marcada y habías de ser para mi Ya estoy al estilo Jalisco Pero en tequila en vez de amargarme me ponen todo, todo feliz No fueron en vano mis ruegos No fueron en vano mis ruegos Desde con mi reina brindando por ella al fin Y ya los mariachis están cantando de nuevo Ya de mis ojos no puede brotar el llanto Ya de mis manos no puede brotar el llanto Ya de mis manos no puede brotar el llanto Ya estoy listo Ya estoy en vano mis ruegos Ya estoy en vano mis ruegos What do you mean your your God Are you their God ¡Gracias!